Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. La espirulina, superalimento que mejora la memoria, relaja el cerebro, relaja el sistema nervioso y es rica en un ácido graso esencial que es el GLA, el ácido gamma-linolénico. Es un ácido graso que proviene, que se fabrica a partir del ácido linoleico. Sabes que el ácido linoleico es un ácido graso esencial, omega 6. La espirulina es un superalimento que nutre el cerebro de tal manera que es neuroprotector, o sea, te protege el cerebro de los radicales libres, tiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los 22 aminoácidos, además tiene todas las vitaminas del complejo B y tiene el pigmento clorofila que desintoxica y tiene el pigmento azul, la ficocianina, que también mejora la memoria impresionantemente. Ahora, el ácido graso GLA que lo tiene la espirulina de manera abundante, al igual que la espirulina usted la puede combinar con el aceite de onagra que es el primrose, el aceite de borraja, borrach, y el aceite de black currant, que es de grosella negra. Estos tres son ricos en GLA. Ahora, ¿por qué es tan importante este aceite? Bueno, porque es un ácido graso esencial, ¿no? Esencial quiere decir que no lo fabricamos nosotros en el cuerpo, necesitamos obtenerlo de una fuente alimentaria. Y, ¿qué más fácil que consumir el alga marina verde azul? Es pirulina. La espirulina es un superalimento que tiene muchos pigmentos. Tiene el pigmento verde, que es la clorofila, tiene el pigmento azul, que es la ficocianina, tiene el pigmento rojo, que es la astaxantina, y tiene el pigmento amarillo, que es la astaxantina, y la luteína. Estos pigmentos se meten en el cerebro y te protegen el cerebro. Pero, lo más importante que yo te quería decir de la espirulina, que además elimina metales pesados, porque tiene un azúcar que es ácido alginico. El ácido alginico tiene la capacidad de absorber radiación y de llevarse en los metales pesados, como el plomo, el mercurio, el aluminio, el cadmio. Y la espirulina es un superalimento, aumenta la masa muscular, aumenta la energía, y te da fortaleza en el cerebro, te mejora la memoria, y te evita enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer. Es un superalimento. Y contiene mucho este ácido graso esencial, GLA, que con el GLA producimos unas sustancias muy parecidas a las hormonas, que son las prostaglandinas y los leucotrienos, que intervienen mucho en el dolor, en la vía del dolor. Tanto las prostaglandinas como los leucotrienos son fabricados a partir de este GLA que se encuentra en la espirulina y que intervienen en el dolor y en la inflamación. Por eso es que cuando las mujeres tienen dolor menstrual, toman el Primrose, que es el aceite de onagra, muy bueno porque es rico en GLA. Así que si tú quieres mejorar la memoria y a la vez proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer, tienes que empezar a consumir espirulina. Te lo dice el Rey del Colón.